xD 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 ¡Uuuuuh! ¡Bombeo uno! Aguantame eso ahi papi que tengo Te vas con los panchos, ¿dónde tú estás? ¡A la mía loco! ¿Quién? ¡A la mía! ¡Dónde te vas con la derecha! ¡A la mía! ¡A la mía! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuck! ¡Suscríbete! ¡Toma! ¡Yo hago lo que vamos a hacer! ¡Yo hago lo que me pego la gana! ¡¡Cabro! ¡Me voy ahí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué diablo, qué mierda! ¿Pero qué es eso? ¡Hacho, no! ¡No vuelvo a volver a Warponnet! ¡Calla! ¡No juro! ¡No vuelvo a Warponnet ya! ¡Mira, pa' yo, me van a... ¡No vuelvo a칠 más! ¡No vuelvo a... ¡Suscríbete a mi canal! 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 ¡Me mata esa tipa! ¡Suscríbete!